Un día increíblemente duro y bueno, más que duro casi rápido, ¿no? Hemos sacado 45 de media, las primeras dos horas han sido más de 50 de media, una auténtica pasada bajo el diluvio, parece mentira que estuvieses en Murcia, nos ha caído yo creo más agua aquí dentro del verano, aquí en Murcia, pero bueno, bien, hemos salvado el día sin problemas, sabemos que era importante estar atento a la bajada, a nivel y he intentado distanciarse, le he seguido bastante bien, pero no se ha llegado a romper la cosa en la bajada y bueno, al final hemos llegado el grupo junto. El ataque de Nivali estaba previsto, ¿no? No era ninguna sorpresa. Sí, el ataque de Nivali era bastante previsible, sobre todo en la bajada, cuando ha puesto el equipo a tirar, supongo que era porque se sentía bien, pero bueno, cuando ha atacado hemos podido salir relativamente bien a su rueda y luego pues en la bajada estar atento, sabemos que era una bajada complicada, además estaba en algunos sitios mojada, en otros sitios seca, que eso es lo más peligroso, pero bueno, hemos salvado el día sin problema. Y Alberto, mañana una etapa importante con dos puertos de primera, ya esto es otra vuelta, ¿no? Sí, yo bueno, yo creo, no sé si son de primera o son de especial, porque son puertos realmente muy muy duros, hoy con tanta agua como nos ha caído, aunque quizás cuando se han puesto la tele prácticamente parecía que hacía sol, pero con tanta agua como nos ha caído, las patas se quedan bastante duras, como decimos nosotros, como que se quedan bastante hinchadas, entonces bueno, es importante recuperar bien, masajear, drenar y a ver qué tal mañana. Alberto Rosos ha cogido algo. No, no. ¿Has estado ahí con el pedal? No, no, no. Oye, Alberto, cuando has tenido iniciativa en la última parte de la bajada, ¿qué pretendías? No, únicamente que estaba ahí adelante, se me empezó a quitar la gente y por eso estaba delante, no, no tenía pensado en coger riesgos. Bueno, venga. Alberto Rosos ha cogido unos segunditos, o sea, si hay un despiste o algo. No, no, Nicolás ha ido muy fuerte en la bajada, luego también en el yauno y por eso ha cogido unos segundos, jugué muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!